Muy bien, continuamos con más aquí en Economía para Todos. Sabemos que en los últimos días hemos visto las movilizaciones por parte de algunas actividades económicas, transportistas, trabajadores, bodegas que también se estaban sumando, comerciantes de Mesa Redonda, de Gamarra y otros. Sin embargo, hay una agenda bastante amplia que llama a varios profesionales, otros, entre ellos los docentes, a salir a las calles a marchar frente a una indiferencia por parte del gobierno. Lucio Castro está con nosotros, secretario general del SUTEP. Señor Castro, ¿cómo está? Bienvenido. Valeria, muchas gracias por la oportunidad. Señor Castro, a ver, coméntenos lo que se viene los próximos dos días. Tenemos entendido que el 16, pasado mañana, ustedes van a realizar una movilización. El miércoles 16 iniciamos una huelga nacional que involucra 420.000 trabajadores, docentes y 22.000 auxiliares de educación. Esta huelga la estamos planteando de manera escalonada, de tal forma que se inicia primero en Arequipa, en Tumbes, en Loreto y en Ica. De no encontrar atención de parte del gobierno, de persistir en su voluntad de desatención de la justa demanda del Magisterio, el día jueves se incorporan otras regiones del país. Y en este caso, Ucayali, Madre Dios y Lima Provincias. Y de no encontrar solución, y siendo terco el gobierno en no solucionar los temas, el día viernes se incorporan otras regiones del país, caso Cusco, caso Piura. De no tener solución, el 21 de octubre, el resto de regiones del país se incorporan a esta huelga nacional. ¿Por qué hacemos una huelga nacional? Como tú decías bien, hemos transitado todo un camino buscando alternativas y soluciones. Hemos participado como SUTE en la negociación colectiva, que es un derecho constitucional. Hemos llegado a un convenio colectivo, acuerdos firmados por el gobierno, de los cuales se ha venido desentendiendo. Hemos desarrollado para efectos de asegurar atención, movilizaciones sin perjudicar a alumnos ni año lectivo. Hemos desarrollado un paro nacional preventivo a efecto de asegurar una atención. Hemos desarrollado una huelga de hambre nacional de los dirigentes de SUTE y no ha habido atención. Nos queda esta última medida, la huelga nacional, que es por culpa del gobierno, para obligar al gobierno a atender estas justas demandas y para asegurar también que el Congreso de la República interponga sus buenos oficios en la solución de esta problemática. ¿Y por qué digo Congreso? Porque el día jueves 17, los maestros de Lima, Metropolitana y El Callao, en solidaridad con los maestros de distintas regiones en huelga, van a desarrollar una movilización que consideramos va a ser contundente, multitudinaria, para igualmente que todos exigir atención a estas justas demandas. Entiendo entonces, profesor, que a partir del 16, de este miércoles 16, se inician las movilizaciones de manera gradual, van a empezar en algunas regiones, se van sumando otras, si es que de repente no encuentran una respuesta clara por parte del Ejecutivo, del Ministerio de Educación y también del Congreso de la República. Se apunta a que el 21 de octubre sería una huelga nacional. Todas las regiones del país se incorporan a esta huelga nacional que tiene causas justas. ¿Cuáles son esas causas? La Constitución dice que para educación se debe destinar el 6% del PBI. No lo dice el SUTE, lo dice la Constitución, ley de leyes en nuestro sistema jurídico. Sin embargo, el gobierno no lo cumple. El gobierno está desconociendo la ley. Hay una ley desde octubre del año pasado que dice auxiliar a educación tienen que ser mejorados en sus remuneraciones. No lo atiende. Hay una ley que está desde el año 2016, ratificada el 2021, que dice alumnos, en cada institución educativa usted debe tener un psicólogo, un enfermero, un odontólogo. El gobierno no lo cumple. Hay una ley que dice desde febrero que los promotores de Pronoía, a quienes defendemos también, deben tener un incremento de sus propinas, de 500 a 1025. El gobierno lo incumple. Hay un convenio colectivo que según la Constitución tiene fuerza de ley y es de cumplimiento obligatorio que dice incremento de remuneraciones para docentes. Lo decía el convenio del año pasado, para este año 2024 no ha habido ningún sol de aumento. Lo dice el convenio firmado en julio de este año, que debe aplicarse para el próximo año. El gobierno nos plantea un aumento de 100 soles que es modesto y que fundamentalmente significa violentar un convenio colectivo que tiene fuerza de ley y es de cumplimiento obligatorio. Y si miramos el tema de cesantes y jubilados y si miramos el tratamiento de la educación, definitivamente por donde se mire, esta huelga es absolutamente justa y es legal. Y el gobierno tiene la obligación de atender estas justas demandas y por eso esta huelga también, Valeria, es escalonada o gradual, como tú lo has señalado, buscando atención, buscando salidas, buscando que estas justas demandas tengan atención de parte del gobierno. Usted menciona de que en la Constitución está escrita textualmente que el 6% del PBI debería estar destinado. Expresamente. ¿Qué artículo es ese? Es el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución, que establece como imperativo y como un tema mandatorio que el Estado debe destinar cada año el 6% del Producto Bruto Interno para educación. Sin embargo, esto no se cumple. Es increíble. La autoridad, el gobierno, el Congreso hacen caso omiso a lo que sostiene la Constitución. Y eso para nosotros es un indicativo de que lo que se dice es demagogia, de que aquello que se señala de que la educación es prioridad y que la razón de ser del sistema son nuestros alumnos, no es cierto, porque ¿qué vemos? Hoy mismo, ¿qué están diciendo los promotores de diarias comunes? Que el porcentaje destinado para este sector, para asegurar buena alimentación, lejos de aumentar, ha sido disminuido. ¿Cuál es el efecto de esta decisión? Vamos a seguir teniendo alumnos con hambre. Y con hambre no se aprende, Valeria. Estoy cruzando, y no lo dice textualmente, el 6% en la Constitución. Se habla justamente del tema educativo, pero a ver, descentralización del sistema educativo, tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados, el Estado coordina la política educativa, formula los lineamientos, supervisa su cumplimiento y la calidad. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o limitaciones mentales o físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del presupuesto de la República, pero no se señala el 6%. Esta Constitución a la que tú estás leyendo es la que se manejaba hasta antes del 2021 y antes de la publicación de la Ley 31097. La Ley 31097, que reformó la Constitución en base a un proyecto de ley presentado por el SUTED en concierto con el Congreso de aquel entonces, generó esta decisión. Y repito, no lo dice el SUTED, lo dice la Constitución y el gobierno no lo cumple. Y hacer la precisión, señor Castro, si está bueno que lo lea también. La educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad por lo que el Estado invertirá anualmente no menos del 6% del PBI. No lo hace el gobierno, no lo permite el Congreso, afectando a millones de alumnos y evidenciando que un sector palanque de desarrollo fundamental no se ha visto con ojo de prioridad. Ahora, yo sé que hay gobiernos regionales que tienen también dentro de sus funciones, señor Castro, la ejecución o tratar, digamos, de cerrar brechas educativas. Sin embargo, son pocos los gobiernos regionales hasta la fecha que han invertido más del 50 o 60%. También, digamos, es un jalón de orejas para los gobiernos regionales que no están destinando adecuadamente el dinero para justamente cerrar esa brecha. Nosotros necesitamos autoridades en general que sepan gestionar calidad de la gestión y definitivamente rechazamos a aquellas autoridades que están evidenciando lo contrario, no ejecutando su presupuesto, dificultando la atención de múltiples sectores con seguridad también, educación. Ahí hay una responsabilidad definitivamente. Pero ¿quién es el que debe monitorear, supervisar y asegurar que aquello que está presupuestado se cumpla? Es el Estado, es el gobierno y el gobierno no está cumpliendo con su rol. ¿Y ustedes qué sienten cuando el ministro Oquero hace algunas semanas dijo claramente que, y asegurándolo, que los docentes peruanos están dentro de los mejores o entre los mejores pagados de América Latina? Un maestro de primera escala gana 3.100. Con los descuentos de ley llega a su casa con 2.600. Uno compare este monto con la canasta económica y definitivamente le vas a dar la razón al magisterio de que sus sueldos no son precisamente los más idóneos. Y es correcto y justo que tenga un incremento. Y más todavía, cuando se ha venido diciendo en los últimos lustros que la remuneración del docente al 2026 debe llegar a una UIT. El acuerdo con el gobierno, el convenio colectivo dice, y el acuerdo de mesa técnica, que el aumento en este año, o perdón, para el próximo año, 2025, debe ser 250 soles en marzo y 250 soles en noviembre. ¿Qué está haciendo? Así es. ¿Y qué es 500 soles? ¿Y qué está haciendo el gobierno? Está poniendo 100 soles en marzo. Y esos 100 soles es una suma insuficiente, pero repito, fundamentalmente, ¿qué significa? Que tenemos un gobierno que está violentando un convenio colectivo y está contraviniendo lo que la Constitución establece. Ese tipo de gobierno no queremos. Y esta situación de postergación de distintos derechos, esta desatención por la educación, es lo que motiva la huelga nacional. Entonces, tú le has dado lectura a la Constitución. Es completamente corroborable lo que hemos señalado, por tanto, esta lucha es justa, y nosotros agradecemos la solidaridad que vienen manifestando distintas organizaciones sociales, políticas, nacionales e internacionales, que señalan que hoy estamos nosotros como docentes luchando por la educación y también por los derechos de los trabajadores. Ahora, lo cierto es que ustedes han tenido, digamos, algún acercamiento con el ministro, con el ministro de Educación, con algunas autoridades, señor Castro. Hemos conversado con el ministro de Educación, hemos conversado con el ministro de Economía y hemos encontrado solo palabras. Esperamos que ahora, en el desarrollo de la huelga, el ministro de Educación desarrolle las coordinaciones e interponga sus oficios correspondientes para asegurar sentarse en la mesa y solucionar estos temas. Y sería interesante que ahí también esté sentada el ministro de Economía y el primer ministro que sostiene que la educación es una tarea abordada con mucha preocupación por el gobierno. La práctica dice todo lo contrario. ¿Sienten que es un gobierno que está de espaldas al sector educativo, señor Castro, con todo eso que usted me ha narrado, que ya han gastado como varias etapas o han quemado varias etapas y han llegado finalmente a esta decisión de movilizarse? Nosotros observamos un gobierno que no está cumpliendo con sus responsabilidades para con el país y para con los trabajadores de educación. Mira cómo está el tema de inseguridad ciudadana, mira cómo está el tema de corrupción, cómo está la situación de necesaria reactivación económica, etc. Sí, por supuesto, señor. Vamos a, señor Castro, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Lucio Castro, secretario general del SUTEP, anunciando que desde el 16 de octubre y de manera, a ver, por etapas, se va a sumar una movilización, iniciando en Arequipa, en Tumbes, Loreto, Ica, etc., hasta llegar al 21 de octubre, si es que el gobierno no abre las puertas para empezar un diálogo y acatar o tratar de conversar este pliego de reclamos que tiene SUTEP hace varios años y que están faltando incluso hacer referencia, señor Castro, a este artículo 16 de la Constitución que hemos leído en vivo con él. 42 mil docentes y un poco más de trabajadores adicionales. 420 mil docentes en general. Vamos a esperar cuál es la respuesta del gobierno. Se vienen otras etapas y también, imagino, conversaciones entre el Ejecutivo y el Gremio. Pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!